No, wey Ya pelado, hacen el favor de ver si funciona el... Si se escucha el león de la ley Si nos dejan internet Puta, el recullado, wey Pusieron un F justo A ver, vamos a ver el toque de toque Mira, yo JKSorro, llevo el toque Arria España Como esta caballero? A ver, habla león Ale Como esta caballero? A ver, no escucho bien este Habla león Ale Ahí está, caballero Ay, escucha, perfecto ¿No me lo dejamos así no entonces? Si, po Eh 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 Compártela, wey de pelado Si, si, si Deja que voy a mis suscripciones Debo dar internet Espérate Pelado, culiado, si tu teléfono es malo, no es internet Por eso, por eso le pego Pelado, culiado Tengo que amenazarlo Con el emoji de puño ahí Alma, voy a compartir este wey, ve Pero guanta mentira, me dice que está conectado Voy a compartir este wey, ve ¿Dónde está el link wey? No, no Te voy a enseñar a mi Michael Boone Pero el león todavía tiene 5 go ¿No? Jajajaja Oye, si, soy falta de respeto, pelado, wey Pelado, pelado, wey, yo lo quisiera un amigo, wey Claro, wey Claro, wey al fernando para que se despegaste para que se despegaste si el fernando pasa durmiendo le pegan con la escoba cuando mero estaba los bravucones molestándolo por la ventana y le pegan con la escoba a la ventana no se que cena es esa pero estaba a decir que si cuando mero quiere trabajar en la casa entonces viene jimbo vienen los bravucones molestándolo y le pegan con la escoba en la ventana para que se vayan aguante perón vieja puso el jk aguante perón vamos a esperar que llegue un poquito mas de gente y partimos porque igual estoy esperando un amigo mas saliii hace el pichillo contarse pelado puso nooo sin weon están robando los memes compartiste la wea pelado espérate hashtag jajaja van leon puto se lo le lao jajaja oh weon Ahí si vas a querer leer unos comentarios León Bienvenido seas Claro Ay pelado goleado Mejor arriba y acá abajo ¿Me escucháis bien León? Si, excelente Ah ya Al de Lonchas también No, pero el de Lonchas no te escucha Va tranquilo, así que lo voy a ir a pelar todo lo que queráis No lo escuches, puro enfermo Van hueón Mira, llegó el Jojua ¿Cómo está Jojua Sama? Vamos a ver Este mando del tío Leine Leine que se compra el plié este viernes Me parece, puro Se armó las cuatro Si, puro Si, tenemos al Dan Tenemos este mando del Memo, estamos nosotros dos Tenemos los cinco y ahí Denle like, coño Ya, le damos una partidaca rápida, ¿o no? Mientras tanto, entreguen los dos Pa' calentar Pa' calentamiento Pa' andar sin excusa Jajaja Cuida que está bueno el almuerzo, weón Resentra el almuerzo, weón Es la peor weón que te creo, weón Si, weón Es que me levanté, me dio un correo No hay clase, weón Tampoco iba a ir Jajaja La patinta Si, puro, weón El pelado pasó de curso Oh, legal, weón Y sin ningún rojo Un saludo para Kuka, dice el Jojua Un saludo a la Kuka Un saludo a la Kuka que está muy gorda Jajaja Y el Renato, este, bueno, es Bloodborne No, weón Estamos con un invitado especial Es Bloodborne, pero de disparo y multiplayer Y sin... sin monstruo Oh, weón, caché que la partida que estábamos jugando en la tarde con el Memo, weón Bueno, puras partidas de mierda, weón Lo digo, van a tener... No, weón, esa va a tener la pregunta 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 Es que caché que estábamos jugando y... Nos tiraban al lado, puros weón Pero todo el rato, weón Je, con el león, por si se lo pregunta Señor Renato Mándate un saludo, preséntate, weón La gente no sabe quién soy, weón No hables cosas cochinas Weón ¿Qué me dicen aquí? Mira, el Memo dice que es el rato, no importa Oye, ya que estoy acá, quiero pedir públicamente Dele like, coño Mod de león Mod de león Cuida, weón Mod de león Hoy día me voy a encargar de ese, weón Déjame un comentario en cualquier video, weón Y te va a hacer mod, weón Más que merecido, weón Sí, bueno Describir obscenidades, weón No, 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 pero está bien para que banea a la gente Ah, ya, en especial de los perones Sí Claro Oye, eso era una, 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 una De compartir like Mira, llevo, no A los ratones Y su cuenta es feita Claro, weón Vamos, la botita nueva, mi niño ¿Cómo se cuenta, weón? ¿Qué pasa con mi hijo, Pedro? ¿O también hace puta mi hijo es perón? Mira el arturito, weón Mira el arturito, weón Mira el arturito, weón Y tu hijo es perón, po La marauder, weón La marauder, weón Ya ganábamos, ya Hashtag van perón, dijo el hat a cazador, weón No podemos banearlo si es que no están en live Claro, weón Ya vamos Maneje nomás, maneje Mira El... El Renato está preguntando si es que nos vamos a quedar un ratito más Más tardecito Qué galones que son Yo creo Yo creo, weón Sí, weón Deja subirme, weón, ahí está Ya que el pelado no tiene clases mañana Puta, ¿qué pasó, weón? ¿Qué me...? A cada rato me botáis el auto, weón No te quiero No, pero tranquilo, con el memo Con el memo pasó a la misma hueá, weón No, ¿hubo un parche de actualización o algo? Sí, hubo una actualización aquí, weón A lo mejor eso Sí, sí hubo una actualización Sí, sí hubo una actualización Ay, no ¿Qué pasó? Hay un weón Hay un weón Hay un weón disparando No tengo armas Busca, 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 busca Busca, busca, busca ¿Para qué la gastas? Ay, no Ahí está el maraco, weón, ¿dónde está el maraco? Ahí está el weón Está dentro del trailer Oh, me mató con la pistolita el weón El primero no vale No, ese era para probar los botones Yo tenía más configurados los botones, weón Mira, llegó el Dan, weón Esta llevo, weón Lo jugué, es un patético, weón Pero no Es que esta weón no habría pasado si no me botaran del auto, weón Claro Ah Qué fue esa weá, pelado, weón Pelado, weón Espérate, espérate Es que yo que he hecho yendo me cambié el color de piel, weón Ahora sí Ah, legal Soy un blanquito de mierda, weón De Ale Ahí está, weón Qué pasó, qué pasó Renato? Quien está en la partida, dice el león, Dan Con el león, sí Después se va a unir el memillo Le damos un nuevo, prometo? Sí, Dan, no No, el de guacho Ya me hice la transfusión Ya me hice la transfusión Jejeje No, es que los dos me dijeron pelado, y debe ser parte del grupo Ah Bueno Dale, ¿Cómo denuncia este comentario? Jeje, no puede ir, weón Si puedo, mira Ay, weón Uy, ¿qué contáis por león? ¿Qué, qué voy a decir tú y día? Jeje, yo voy a darme Ya estaba viendo la... Estaba viendo la weá del Red Dead Online, weón Y, ¿qué tal está? Jeje, parlenato Está hermoso, weón ¿Legal? Jeje, jeje ¿Para qué es eso, weón? ¿Para qué es eso, weón? Jeje, para ser la mítica del león ¿Para qué es eso, weón? Ay, no Ay, no ¡Muta la caga, weón! Oye, esta va a estar imposible, weón Ay, yo Esto va a estar imposible, weón Ahí sí Ahí sí, weón Jejejeje Jejeje Un saludo para el Ajmer Oh, está el Ajmer, weón ¿Cómo está, muchacho? Un dios Jeje Un dios Jeje Especialmente un youtuber Por fin tiene sus haters Jejeje Das hombre Un dem haters El Lenato, weón Increíble como esta weá de... Del buenato y el Lenato Y todas esas weá Creció tanto Creció tanto, weón Sí, weón Hashtag gane, weón Jejeje Dele moda, yo yo, weón Hashtag banjo yo, weón Hashtag banjo yo, weón Es que me da más risa Es que me da más risa Doble eleva encima Jejeje ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, león? Es que me da más risa el... El Lablo Lablo, weón El Lablo Lablo, weón Esa weá muero, weón Es que no es muy buena, weón El Lablo Lablo, weón El Lablo Lablo, weón El Lablo Lablo, weón Qué buen nombre, weón Oh, weón Pedazo de nombre, weón Claro, weón Que ya tú Aún así sigue siendo cago, weón ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, pues? El... Pedo de lotario Puta, man Era una mochila toda cagona, man Ya maneja, no va Maneja, maneja mierda No puedes jugar de a tres Sí? Sí, en grupo Mira, mira el... El chorrito ahora, mira A ver... Oh, la weón La weón aquí Tú... Sí, este es Fortnite para hombre Renato Ni tanto O el... Fortnite ese es el... H1Z1 No, pero... Se viene el... Se viene el PUBG Oh, de verdad, se viene el PUBG Ese es para Yoyos Necesito un arma, weón Pero pregunta Acá hay una, weón Pregunta, ya que el PUBG se compra Lo va a comprar el Tapia Es que ese es el agua que a mí me preocupo Porque yo no pienso comprarme los juegos para el dinero Tenerlo ahí botado, weón Escuché una moto, escuché una No, sí Súbete a la moto, súbete El león no deja botado Chico, pero es que... Escucha los chorritos, ya está Es que lo que pasa es que el león Si juega el H1Z1 igual, weón Y queda lo mismo Recojete la pipa Y... En cambio este weón si no hace comprar el juego Después lo va a dejar botado, weón Chate el disparo Sí, pero no sé... Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Tenéis la pipa En la descripción Si, voy a hacer motor Si, parece que sí Le llegué, le llegué Bueno ahí está Vámonos Vámonos El coño de su madre Conche de su madre, ¿verdad? Están apareciendo todos los personajes ¿Debo? Colmado niñe, no voy acá Vamo Espérate Like puso el ñaño ñoni Ahí me habló el memo, ¿verdad? Eh, carrega por mientras carga Hablando de personajes, ¿dónde está mi buen amigo, el Bordoli? ¿Por ahí de dónde están? Mira, hay una camionera, ¿cómo no la recogimos? ¿Está acá? Ahí está Ahora sí, ¿verdad? Por acá, si no me equivoco, hay un Arturito, ¿verdad? Sí, siempre hay uno por acá, ¿verdad? Anda, buscálo Está debajo del... Llegó el Bordoli Buenas las tengan ¿A dónde? Por acá, por acá, tirate por acá, va Llegó el memo a Diego Acá, bueno, está Si Ay, acalmado, que no estaba viendo, no estaba viendo, bueno El memo que se une al grupo de... del Paybon Una ballesta Igual salva ¿Nani? Oye, me gustaría felicitarlos y le van a llegar a los 40 subs ¿Legal? Si Ay, no Ay, me bajaron de un tiro, loco No, tiene el Nightfall ¿Dónde está el Buenas? ¿Dónde está el Buenas? RIPP F Uff Uff Uff, uff Uff Es la de Andeo del Pelado, ¿no? Ya, yo me largo, chau Uh, Buen te bajó caleta, Buen Sí, Buen, no sé qué arma tenía el Buen Uy, están todos los Buenas por acá, estoy sangrando I still see your shadow I still see my room I still see my room I'm gonna be talking, cuidado ¿Sigue leyendo los comentarios o interactúa con los Buenas por pelado si yo estoy jugando? Sí, sí, están mandando los Memo Buena, los Memo El Memo que se une a esta cagada, Buen Oye, bajaron caleta y se vino el Buena acá a los míos Ay, me duele ¿La bajaron caleta? Pesado, Juliado ¿Sigue leyendo los medios? Es el león, ¿es que tenía los vestidos okey? Sí, Buen Uy Jejeje 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 Sí, sí, este hueá es mi culto Me lo perezco Este es un po' culiao' maraco puso el Pedro Tapio II mijo Perón Concha de su madre, güey Un macaco puso el bardo Cabrera, ¿sabes? Me ha doliado la guatita todo el día, debe ser porque traigo un poco de enjuagable bucal Un enjuagable Un enjuagable Un enjuagable Ahí soñó el Mamo, calmao Deja a ver si soñó el grupo de audio Un enjuagable A ver Ahí le manda la invitación el güey Oye el Renato que es nena, uno que se comía la pasta de dientes Y hemos jalado la pasta de dientes No como el Cheche que se comía el Vanish ¿Qué? Se comía el Vanish a cucharada Uy, la hueonada Cuando me dijo, yo casi lo mato Uy, la hueonada pa' grande, güey De ahí si, volvimos, volvimos Dijo Pensé que era polvito de fruta Tenemos 14 personas viendo, güey Oye, compartan todo, por favor Difundan el video Y denle like, coño Del licazo No me puedo lavar los dientes porque me pusieron una goma Uy, que gay La huea El que no comió pan con pasta de dientes no tiene infancia Espera, no sé que comí esto, pero Oye, pero si el pan con pasta de dientes es pulento, güey No sé Aguante el pan con paté, mayo Ese no es el memo, güey, ¿cómo está el memazo? ¡Ale! Eje, yo es el memo Pero no lo escucho, capaz que no haya conectado los audífonos todavía, güey Ahí está, ¿cómo está el memazo? ¿Qué pasa? Ahí está el león, puy Saluda al niño Buena, buena, memo Ahí está el cabrón Ya, cabrón, nos vamos a M5, güey Nos vamos, nosotros, 3 no vas, sí, güey F de pelado No, güey Este, güey Este, güey, es el león, güey No hay que decir lion, güey Bien marcada la L El lion Suena como nombre de alguien bueno para la vida A ver qué dicen los comentarios Eh, espérate, llegó el tío Rainer Ah, mira, este juego es de hombre, no como el Fortnite, esos panenas Pero tú lo juegas, dijo el pedro, ¿está bien? Me dio hambre, vamos a comer Vanish Recuerde, deben ponerle agua para que se escuche el memo y le suba al micro Oh, legal, dígame si se escucha el memo, ven Por favorcito Vengo, anda hablando tú por mientras Es que lo que pasa es que no sabemos si es que se escuchará tu voz en el live Sigue hablando Ya, tenemos cinco hueones en el grupo ¿Se escucha ultra bajo o no se escucha? No se escucha, ponen ahí Sigue hablando, sigue hablando, a ver si Mientras estoy hablando yo, habla tú igual Ya En este momento se debería estar escuchando el memo, mientras estoy hablando yo Se escucha muy bajo, dicen Oye, pero creo que la opción es que hable más fuerte, güey Sí, subele un poquito en el micrófono, buen memo Al micro Aunque yo escucho resaturado al memo, güey Yo lo escucho bien, güey Lo que es el Renato, van a ver el Renato ¿Por qué? Ahí te escucho bien Ahora sí Dice el Yu Yu que no se escucha, pero puso el 2.1 y esa hueá me hace dudar, güey Que le suba el micro al memo Ya ¿Qué color tienen ustedes, cabrón? Yo te escucho bien Sí, igual Cuidado si el memo no habla mucho cuando jugamos, güey Se concentra Ya, cabrón Ya, cabrón, yo soy el rosadito, soy el fresa Vamos para los autitos de acá arriba, güey Yo soy el celeste, güey Ya, y el memo es el naranja, güey Ay, no, la puta madre, güey Güey, pero ¿por qué estoy tan acá? Ay, no Voy con una camioneta para allá, güey Bueno, al menos eso espero porque... Cayeron caletas, güey, en este camión Puedes decir el... ¡Adiós, mocosos! ¿Cuál soy tú, león, el azul? El celeste Ya Ya, bueno, hoy día sí ganamos Ahí te escucho Ahí está... Memo, ¿dónde estáis? Maneja tú, león Ay, no, no Vamos Vamos por el memazo, güey Los otros buenos no importan Jeje, ahí está el memo, güey Che, po Super Saiyajin Rose, güey A falta del respeto Jajajaja ¿Quién es el amarillo patito? Los otros buenos son... Buenos random Así que se metieron al grupo Que me equivoqué, po En un minso íbamos a ser los tres nomás, pero... Bueno... Los nervios Y podríamos ser cuatro, si es que... ¿Qué decís? Ah, dale Que lo que pasa es que íbamos a ser cuatro Porque está invitando al Bastiano, al amigo el pelado Es que se ve mal, como hubo un día que A-ah, jugué como el h1 z1 Y ahí está el cagón , po Como un amigo Es que el papá le est formó cuando fue el cagón Que el papá con el papá el Guar Blog, o no? Es como el papá Roberto Van Finbl Jajajaja Acá hay escopeta, claro El león y el Roberto Van Finbl, o no? Oye le lago está ganando un Van Hamer de perfil El le lago, güey El huelado, más respeto Me siento una mochila, güey Mira, el Dan pregunta Oye, mañana yo puedo jugar H1Z1 Legal, buena, güey Yo mañana no hago ni una huea, bueno Nunca hago hueas, pero Pero es buena, güey Legal, una mochila ¿Verdad? Porque la mayoría de los cabros salieron de vacaciones, güey Acá hay una R, güey El pelado pasó de curso Ya era hora Sin ningún rojo, güey Es vergüenza, diría que lo pasara de nuevo Necesito mochila, güey Acá hay una, acá hay una, donde estoy yo Ya, espera, ya, espera Mi mamá me felicito, güey Que mi mamá no te tenia fe, güey Que babosa el pelado Habla cuando tengáis PlayStation 4 Chaa Callao, callao Y FOLOLA, dijo Y FOLOLA, dijo el león Toma, con el tío Reina, güey Oh, loco, cayó una caja cerquita Legal, wow, wow El pelado se sabe los respetos de memoria Sí, pues, es que es el truco ¿A dónde está el batimóvil? Se lo robaron Oh, y se fue un buen del grupo Espérenme, espérenme Ahí sí ¿Este lo dejamos, no? El pelado fue como el Barcinso cuando tuvo que volver a tercero Hablan Barcinso Jajajaja Bueno, acá hay chaleco Con, llevo la mochila Aquí hay un snipe, pero Yo, here's a good boy ¿Qué han recogido la munición, güey? No sé, ya no Ahí hay un chaleco, memo Tío Reina, cuando hasta tu mamá no te tiene fe Que bajo, haz caído Sin H y con seso ¿Y tuviste la PCU de lenguaje o no? Pero está bien, ¿no? ¿Que no está bien? Haz sin H Ah, te escuché con H, güey Es del tío Reina, güey Con el memo sabemos que ese güey no escribe mal Que no podía, güey Sí, hoy día el güey estaba hablando de que quería hacer un live del diablo Y a mí me da raya cuando el güey escribe en vez de live, escribe like Así, así como suena, güey Ya tengo la pipa Uy, este verde es repiraña, güey Sí, güey ¿Cómo lo echamos del grupo? Bueno, hay que esperar que lo maten no más, ¿no? Sí No lo reyó Ya ando con una pipa básica, güey ¿Qué dicen los comentarios, pelado? Eh, en eso estoy Y es cotidiano que el reypen Escriba como las wifas Como las wifas Como las wifas La wifas Escribir bien, dijo Yu Yu El memo, abandone el grupo Me asistió a otro muy perón Que se intente unir de nuevo el cabro Ahí hay mochilita Ahí hay chaleco León, aquí hay un chaleco Me lo he jubilido, padre, güey Yo soy el que debería robar loot, no es justo, güey Y loot como suena Ahí, güey, ¿quién disparó? El buen de ver Puta, este buen se cayó, ¿cómo lo hacemos? Oh, oh, zape Viene con skin El buen de verde estaba disparando porque encontró un Arturito, güey Vámonos, vámonos Dejámonos Ahí tengo un círculo Te pasa por penca Carrea por mientras que le va a hablar al memo por interno, güey Dejámonos No, el internet se cayó de nuevo Ay, no Puta, ¿qué le pasó, güey? Casi casi Ahí va una cajita Ya La hueá es que si le mando a la hueá el memo se va a dejar de ver la pantalla, güey Esperásela rápido Mantiene el botón peso Si, güey, eso lo voy a hacer Y... Invilar Jugadores Ahí está Ahí está ¡Ay no! ¿Dónde están, güey? No los veo ¿Dónde están, güey? No los veo Fua, chavalino Ahí se unió el memo, güey Ahí sí ¿Qué te pasó, memo, güey? No sé cómo sale de repente Mmm Intento unirte solo, que si yo te uno, corto la grabación, güey ¿Dónde vamos, Mayniva? Digo, dile algo al internet Yo sigo el camino, no? Puta el pelado, güey Yo te tenía ahí para los comentarios, güey ¡Pero si se me está cayendo el internet! Tu teléfono, culiao, ¿de qué tiene sida, güey? Jota, disculpa, así le gusta Win Jejeje La gente dice Oh, 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 volví ¿El memo se ha caído del juego o del grupo? Del juego No, mentira, del grupo Puta la hueá Oh, pelado culiao, se me recordó algo Te mando algo por Whatsapp, dijo el No, sí, ya la mandó No, voy a escuchar Me va a quedar un audio de Sans Oh, vamos a la cajita, güey Ay, no ¿Dónde la están liando? De dónde está la caja ¿La abrieron, güey? Chuyo, ya nos cagaron Oh, buen cacho con esta de Sinai Sí, oye, güey, vamos a buscar un archito No va, güey Sí, sí, sí Ahí hay una... Una buen militar Legal, buena, güey ¿Llegamos o no llegamos? Sí, llegamos, güey Acuérdate que puedes mirar para adelante Sí, güey Es que... Me da miedo pararme en esa hueón Siento que me van a pegar un headshot, güey Súbete, lón, sube Maneja tú Porque si se baja el otro hueón Nos va a cagar Bueno, hay un harturito ahí, güey Quédate quieto Para cambiar mi asiento, güey Ahí está, ya Sí Sí Sí, güey Sí, güey Mejor andar con la pipa, ¿o no? Si se va a joder el muchacho, lo vas a buscar a los tolitos Sí Anda a ver qué de juego, Memo Por si acaso Para que ahí calma tiene Anda a revisar ahí Sí, ya, vámonos Sí Ahí llegó El Renaldo dice Oh, güey Sando de yabú Este güey la soñé Mira un güey arriba Te falta Mica para hacer torreta Hagan el chorro, ¿no? Ah, legal La güey es gay, güey ¿Qué pasa? Por esa güey nos van a pillar al tiro, güey ¿Por qué? ¿Por qué se va a saber, güey? ¿Por qué se va a saber, güey? Ya, cabrón Juegénsela, juegénsela Juegénsela, juegénsela Necesito arma Por 10 Ay, no Ahí acabó, bajó Solo en 3 Jeje, espérate, joder ¡Boom! Ahí bajó ¡Se llamó leche! Juegénsela 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 Acá hay un chaleco... Memo Juegénsela O acá hay granada, güey Acá hay munición de la... De la KH Ahí está el arma Hay un chale... Hay un chalequito acá, güey Pero es que equipo más profesional, dice el Reiner Vámonos Deja cambiarme acento al... La torreta, güey Hay casco ahí, los dos tienen casco Sí, yo tengo casco Carguitos, mochilas Sí, yo tengo de todo, güey Memo, tenéis que estar atentos con las mochilas Porque las mochilas que salen en estas cajas son más grandes, güey Podéis recoger más munición Y más armas Y puede ir y arma armas, claro ¿Cómo se llamaba el que mató al león una vez? Que tenía un nombre raro, no sé ¿No era el empanado? Empanado Ese man era un dios, güey Empanado Junto con Tupac Con Tupac, güey Están paradas Vienen buena tal de nosotros Viene, sabroso parece, ¿no? Sí Hay un buen tirado ahí al lado del remoto No lo veo, güey Ahí está Ahí está, güey Ese mismo, el empanado se piteó al león ¡Claro, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Calmado, güey! ¡Nuestro compadre se bajó, güey! ¿Dónde se va? ¡Y se sube, güey! ¡Que se sube! ¡Ahí está el limpo, güey! ¡Está el limpo, güey! ¡Está el limpo, güey! ¡Ai, no! no puta que cagón que soy para tirar de la nada se sabe vamos a caer al cabro oye que dios este van es muy bueno, este van nos va a cargar wey igual de bueno que nosotros hoy día en la tarde no nos vemos como quedando jugo wey unos dioses saliendo saliendo 91 wey 92 te cuento un chiste ya habia una vez un ernf un renato que dijo el cell de aprende volveria tenerlo en lane asi pero br batches dude no tengo que re Ridge no de nuevo se pago SBS te deje researcher por que lees pesiclos Eeeh A ver si Aún así una vista menos pulpelado Cuidado, cuidado, cuidado Se escucho caleta dice el Pedro Tapia, no sé que tú le decís Es que no cacha la estalla en inglés, p'ueh Tampoco la entiende No Lo haría más interesante en mi opinión El Dan dice, el memo se escucha como las... Ah, ya, eso Ah, el memo se escucha como las WIFAs Como las WIFAs Este otro elcomani me llamó cuando estaba en el baño Mi hijo... Señor un buen lado, viejo Cuidado, se tiene una granada, sal de ahí, sal de ahí Ay, no Tírala de nuevo, tírala de nuevo No, calmo, calmo, que estoy sangrando, bueno Disparen, disparen el aire, güey Lleva el Yuyuba Nooo, Yuyuba está, más bueno Deja que llarme, güey Estoy... van a caer, güey Ahí lo maté Bueno, bueno Pero... Necesito chaleco, güey ¿Hay algún chaleco por acá? Uh... Atrás Falmao bien misión, güey Cuacho, que mate Uh... Uh... ¡Túbate, túbate, túbate! ¡Ay, nooo! ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? Uh... ¡Uy, culio! ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? Sí, vámonos ¡Suscríbete! ¡No! Sí tiene la... la... la voyada de electricidad Nooooo, me bajaron, güey Nooooo, no ¡Ayy! ¡Mira al aguaciliraron, güey! Ay, no ¿Qué era? Hice un bombardeo ¿Qué qué? No No León, te la encrofé, güey Si pierden recuerden, tengo un cuerno de mamón, el yoyúa, el yoyúa, la mierda, salgan bueno casi, si, 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 o pero ween, llegaron todos los gol al mismo lado, ween, si, ween se lio, ween, si, como siempre decimos con el león, aquí hay que hacer la del maraco, ween, si, claro, la táctica, si, ween, pero es una táctica, ween, es una táctica, ween, que táctica, ween, es una maravillita, ween, es voy a cambiar esta, wea, Ya, le damos, ¿no? Si, le damos ¿Qué dicen en los comentarios? Falta el baboso que atrae las balas Legal, falta el lane Es carne de cañón lane Si fu, weón Futa la weada, weón Uy, los rostros hasta que cañuelas que están, weón Nos cagaron en tirar la M&P, weón Si, weón Jeje, el compadre que Con el que estamos jugando me mandó una invitación, fu, weón Me mandó una invitación a mí, weón Uy, dale weada Ya estamos, ya estamos meridos, fu, weón Les caíste bien Quedamos muy buenos, fu, weón Me mandó el colorcito, weón El rojo, weón O sea, el naranja, weón Y el león, el verde El verde Y el Hernando, el amarillo Jajaja, pero el segundo juega, weón Pior Pior aún Mal lo reafirma, fu, weón Jajaja 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 Quédate viendo, pelado, weón Es que el cabro ha reculeado, weón Jajaja 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 Que viva, bravo A ver, que weón Si, si era como una weón, weón No, mentira, no era una weón El, dice Cuñalcioso weón Jajaja 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 Iba encima le puse arriba de España el título, weón Jajaja Yo creo que fue eso Jajaja Ahí está la weón, weón Ahí está el back Vieron todos los buenos alrededor de uno Es que están admirando como uno baila Uno le hace el breakdance, dijo el memo ¿Qué es el breakdance? ¿Qué es el breakdance? ¿Todo no llega el lablo lablo? No, ese no quiere llegar Lo resté mucho ¿Leíste lo del retweet o no? Ajá Podrá ser pelado Mod lablo, vos sos te oro el león A ver, vamos a los títulos acá arriba Vamos a los títulos Está bloqueado, vos sos el pedro, está bien Segundo mijo es Perón Jajajaja Jajaja 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 El león conoce a... El león conoce a una moto, es la de acá Jajaja Jajaja El león conoce a la leyenda Pedro Zapia III, ¿no? Jajaja Jajaja ¡Cuidado de nuestro malo! ¡No! ¡Nooo! ¡Rip! ¡Rip, pelado! ¡¿Qué pasó? Me pongo en paz ¡Me pongo en paz! ¡Guau, chaval! ¡Me tope con todo a él! ¡No, vení! ¡No, rip en paz! ¡Chucha! escucha chavaline ya no tengo nada mas me voy hay que poner uno memo cual soy tu los temas que ponian en el ley del rayner ya ya voy espaya oye Diego los temas que ponian en el ley del rayner y lo bajaron era una alegría o no está subiendo más cuerdo mujer y cervecita y se lo bajaron y a ver para acá Memo, súbete rápido bueno yo voy a admirar el live por mi hecho ¿está bien espectador león? si, estoy viéndote a ti dale porque el pelado tiene sueño si, lo tiene muy cagón el pelado y así voy a dar al pobre león y claro ya, ¿y de qué tenés sueño? se le cayó otra moto se le ha dormido ¿qué vamos a hacer Memo? nosotros somos los más malos del grupo estamos perdidos señor la táctica, la táctica no mira, no te pago mira, mira subete 100 de 100 espérate, hay mochila, hay mochila, hay mochila un saludo para el mochila un saludo para el mochila, el del salesiano se viene el copi menos mal que yo no muere de eso a esta web Mira el web está... No tiene nada, po, weón. Jeje, está con el... Mira el web está quieto. Está... Está como el... Está como el n*** que quiere pelear. Oh, hay una cajita para allá, weón. Oh, la abrieron, weón. No se veron. No me gusta manejar, weón. No me gusta manejar, weón. Llegó a paquear al último. Yo sé quién le habrá pasado. No me gusta. Oh, de dónde no voy a acelerar, weón. Tengo un cuerno de guamo. ¿Qué dice el comentario pelado? No hay nada. Jeje, es mi celular, po. Puta, el pelado, venga, weón. Ahí está, mira, eso. Ah, mira, volvió el Renato. ¿Qué dice? Tengo... Soy un buen youtuber, Diego. ¿Por qué? Ahora tengo haters. Jeje, ¿por qué? Está hinchando. Jeje, parale, parale. Me está hinchando porque... está diciendo que tenía daño. Jeje. Ojo. Ojo. Ojo a este comentario. Pedro Tapia II, Mito Perón. No, weí, que llegue el Renato a tu casa. Jeje. Que estén bien. Oh, maricón. Oh, de pinpits. De pinpits. De pinpits. Báquense, 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 báquense. Pónganse atrás del auto. Había un guán por acá. Que nos maten luego. No, Raffo. Estamos enfigurados, señores. Parale, parale. Mirá, carmenato. Viste. Ay, no. Jeje. Ponle el fondo de la cara al... No. Vayan a abrazarse, güey. Al sube, para que hacen el fondo de la cara. ¿No está? Ya voy a mover. Muéran abrazado, güey. Abrazame, güey. Abrazame, güey. como en el video de la bicicleta oye weón aquí el relato dice bájenle al juego y súbale al micro pues se lo han empezado dejo configurar el micrófono después la gente dice oye es que está muy fuerte el micrófono a ver ahí sí le subí todo lo que pude pero bájale al juego a los efectos del 20 y viene con las mismas opciones del grupo del chat de board del play no si le bajé el juego ahí en los settings me va a creer que no he completado ninguno de los desafíos que tengo hoy día ya que el helado está muertito vos me ley los comentarios si queréis ser mod perdone que soy influencer millenial te tengo que dejarme por todo el lenato está puro llorando usa el pedro tapia con el buen primo joaquín nadie te conoce vanezlo por favor joaquín bueno ya le damos nomás tu madre tu madre mira llegó el sin contenido bueno Julio sin contenido le damos los 3 nomás o le damos con un equipo de 5 los 3 con más cuadrones nomás le sirvo más posibilidades de darle ya o no emboladas a un carne de cañón o un o una empanada claro cierto cierto con ese buena cabrón saludo dice el culio sin contenido iba a leer buena cabrón culio es que es la costumbre ween terrible bremos con todos tus trajes y el memillo todavía no se escucha que? con todos tus ajustes ah con todos tus ajustes escucha oye le digo trajes pu ween fmemo o que dice el fmemo que paso? será su discord? pregunte el culio sin contenido que digan los cabros porque si vamos a ser pocos no tienen ni un brillo como el del canal del tío rey pun si pu ween eso pues nadie habla pu ween aguante team hamachi ya yo soy el super saiyajin rose memo por si acaso y el león era azulito yo soy el naranja un verano naranja naranja pi pero porque tiene eso baile y yo no naranja pi che clasico natural me la bulea natural ni si tiene vuestra chel que perada pastrolado tienes amarillo patito en el arco en el borado del 2007 del helado siri hu hey hukey hukey y eso cumulo asi mw Y yo me acuesto nomás, gira así Ociosos culiados, joder Que ordinarios pelados, joder ¿Por qué? No sé... A lo mejor no le gusta el... El bananero al regalo Al final sí saqué el Spitfire, po Ah, el buen bueno Era lo que estabas hablando, el reto que estabas dando Ahhhh Bueno, bueno Vamos pule esto, we Ya cabrón, esta sí la ganamos, we Les tengo fe, weón Te sabe, te sabe Ya van de... Acá hay un autito, weón Pero esta gasolinera... Si, weón La gasolinera me da mala espina, weón No sé dónde caí, weón No sé dónde caí, weón Reiner, ya... Ya dijeron quién era el amarillo patito No es nadie de los tres Si, weón ¿Por qué qué dijo el weón? Pero quién es el amarillo El pelado no respondió Me duele mucho la guatita, dice el Renato Ojalá no sea cáncer Ojalá sea cáncer, weón ¿Encontraste autito, león? ¿Encontraste autito, león? ¿Encontraste autito, león? Si, yo encontré una moto, weón Ya, ven para acá, para que vayas a buscar un auto, weón Vamos, intenta sobrevivir, weón ¿Te hubo? Jajaja Ay, no Vamo ¿Tenís weón o no? Si, tengo chalecos, tengo cascos Que guía, estoy... hay más weón Hay una botita ahí A ver, déjalo ver las botitas, weón A ver si este weón no ¿Tenís chalecos, cierto? Si Ah, ya esta el tape ninja De lana Esta quedado hasta el memo weon Oh, el memo esta a la mierda del mundo, vamos para allá Nunca se encontraba un autito weon Ya Vos cúbrete nomas weon, intenta sobrevivir Ay, que me digan en los comentarios si se escucha mejor o no weon Se me cayo el youtube Oh Puta, al de lado que es cagón weon No, pero nosotros no pagamos en uno propio weon Porque estos weon están a la mierda Claro Pero estamos acá al lado weon Veamos si encontramos el auto Si weon Estos juegan su juego weon Vamos a ver si encontramos el auto weon Acá hay una camioneta Va cayendo una caja atrás weon Al 255 Ah Fua chaval Me había dejado subirme a mi para cambiarle la hogar al militar weon No, que yo era el arcoirio Cachete mare weon si es para matarlo Ya vemos Ya vemos, bájate nomas y vamos para allá weon Ahí está el memazo Buena, lloro Vamos Vamos ¿Dónde está la caja, Diego? Ya no la veo weon Pero estaba por el 255 Ve, calma, para Ahí está, ahí está Anda por el momento ¿Pero por qué te bajaste weon? Que estaba mirando por donde estaba weon Avanza po Sale de arriba Si, dale Mira que hay otro Que estén bien Cuidado viado Acá hay chaleco De nada weon De nada weon Recogí una acá weon Hay una pipa ahí Vamos para buscar la otra caja Ah, va a recoger la pipa porque le hacen las dos balas weon Sí weon Ya, vamo ¿Recogiste el chaleco grande, Memo? Eh, sí Ya El cototo Ahí tiene la valleta, leon Vos que le doy buen uso weon Y ahí... Ahí está la munición de las armas, weon Hay una de acá No, si viene el compadre, el del equipo, bueno. No, 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 me puedo venir, por fin, llegué. Sube. Leyeron el cosado, ¿no? Sí, po. Aún enciende el PC, igual ha sido de las 9 y media, dice el lane. No, no. Pero el pelado no le pagan, no le alcanza al Diego. Yo no le pago a este beon. Cobro muy caro por eso. Y encima se mal la pega. Ahí se ven, no a lo mal, porque no le pagan. No, pero ya te voy a tener unos comentaristas de aquí en adelante, el león me va a leer los comentarios. Tienes muy ratón. Tienes muy ratón. ¿Por qué? Andes cambiando. ¿Qué? Ah, pero es que te lo merecimos. Andai cagoneando con los comentarios. No es mi culpa que el internet es el que sea penkabu. Pero si es tu teléfono. Penkabu a mi, no en general. Va un buen en auto ahí, va un cuidado. No tiene que ir a nada, va a quitarlo. Ay no. ¿A quién bajaron? ¿A nadie? Ah, que bueno. Vamos para allá, hay que estar los NIVA ahí. El nuevo Relator, ahí se ven, dijo el Renato. Chupo, voy a bajar a los NIVA. Oh, los bajaron a los dos, weón. No, vámonos, vámonos. Vámonos. Oh, él le llegó. Sube. ¿A dónde está el Memo? Chupo, ya deja de cambiar de asiento, weón. Sube y le vino al León. Con el ámbito, ahí ya. ¿A quién bajaron? Ahí faltó el Rainer. Con el círculo, te parás ahí, Memo, y miráis para adelante. Por si acaso. Oh, va cayendo una caja ahí, donde estaban los NIVA, weón. La van a ir a buscar estos, weón. Acá, mira, acá, acá, en el 15, en 15, en 15. Uno de los favoritos es Fernando, weón. Rápido, rápido, rápido. Jajaja. Jajaja. Quiero lo también, ¿qué se hace? Jajaja. 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 ¿Dónde es la, weón? Pero, weón, atrás tuyo, weón. Ahí está. Weón había un calete acá. Jajaja. Si, weón. Te dijiste 15, me olvidó, weón. Jajaja. Jajaja. Pero, un boculeado, weón. Pua, chavalito. Un Amarauder, weón. ¿Quién recogió el Amarauder? El Memo. Aquí está la munición. Memo, recoge esta munición. La tortera, la tortera cambiándola aquí. Ya, ya la recoge entonces. ¿Cómo el Amarauder? Ahí está la munición, ahí está. Recoge granadas, weón. Ahí está la granada. Vamos, weón. Vamos. ¿No cambiaste el casco? Mira, hay un casco grande ahí, weón. Un casco letal. No, weón, vamos. Si va el... Es un balazo... Un balazo mal, weón. Pero igual, weón. Súbete. El azul, el azul, el azul. El azul, el azul, el azul. El azul, el azul, el azul. Dale. Jajaja. 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 Fua, chavalira. Tiene una idea. El Renato. ¿Cuándo su like con los Komori nazis o si? No, esos likes no se pueden ver, weón. No se va a escuchar nada, weón. Se va a escuchar el bastián... La risa del bastián. Del bastián. Porque anda cagón ese, weón. Tirándose peo. Claro, weón. La marauda es la debilidad del Diego. Si, weón. Si, weón. Más encima ya no puedo matar utilizando esta cagada, weón. No? No, weón. Oh, weón. Tenían que cambiar autito. Si, weón. Aprovechen que están los autitos, weón. Si, weón. Atentos ahí a los vehículos. Ah, era una moto. Un maldito. Parísima, weón. Chuyos. Che, tu madre, weón. ¿Como va a dar sin medicina? Si, weón. Ay, no. No importa, hay una patita, no? Hasta que el cuerpo aguante, weón. Mira, para allá hay un autilo, en el mapa Ay, no, de nuevo, no Te va a salir una moto ¿No se apareció? Sí, se lo llevaron Los Paco, ¿no? No digáis Paco, que el león se asusta, wey Fue de ahí, le doy un paro cardíaco No, por acá no, por acá no ¿A verdad es la técnica de hacerse el muerto? Yo creo Y que el problema es que con la camioneta es más difícil, porque el memo queda descubierto Claro ¿A quién? ¿Pero qué? ¿Qué dice? Hablen de cosas filosóficas para que se vea interesante, porfa Van Van, wey No puedo hablaría, pero quedaría más sin espectadores, wey Están concentrados viendo la partida, wey Están calladitos Ya, abra acá, abra acá, abra acá Que valga la pena ver quedar sin benzina, ween, si ya estamos sin benzina, ween Caramba Oh, el ataque aéreo, ween Lo recogí, y una pipa, ween Deja cambiarla, deja cambiarla Sí, ween, la voy a cambiar ¿Dónde está la munición? Ahí está ¿Cuál es la soco? Sí, una pipa nueva que colocaron Ah, ween Recógeme estas municiones, porfa ¿Hablen en tema de contingencia nacional o atraigan al público de Chile Oculto y Gamba? Chile Oculto Yo soy pelado, no he dicho nada ¿Para qué comentar si el pelado no le... Mira, si se me cae el internet cada cinco segundos ¿Se demora el teléfono cada cinco segundos, ween? Vamos a los árboles, vamos a los árboles Sí, ween Me fascinan Chucha, llegó el... Llegó John Cena Después... Después se venden como mi buen amigo el tirantero sin puntaje nacional Ween, el otro día estaba viendo un... 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 Video que le daba en YouTube De un ween que hizo como un Royal Rumble del Play 4 Con puro youtuber, ween Y dejaba la wea así como la máquina contra la máquina, ween Oye, la wea buena, ween Me cague la risa, ween Deberíamos hacer una wea así, ween Con todos los personajes que conocemos, ween Sí Y yo por mí me doy la paja de hacer los monos, ween Pero, ¿Vas a hacer la yoyuba? Sí, we Estoy de acuerdo con el boleino, todos ponen ahí Jajaja Jajaja Y aquí ya más, esperemos Vale Sí, sí, todos estamos a la orilla, ween Oh, estaba ocupado en la cocina pero ya estoy de regreso bien sabrosina Jajaja Jajaja Cabro No nos quiero aceptar pero tengo miedo, ween No tiene auto Un poquito pobo, ween RIP auto Y tengo un ataque aéreo Oye, ¿quedan 30? Quedan 30, me quedan careta, ween Vamos a tener que hacer la del malichurri y robarnos un auto, cuando un buen se despiste Jajaja Jajaja El memo, ¿Cuántos ha matado? ¿Tu madre? A todos, ween ¿Tu madre? Jajaja 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 Diego, podría ir ver si hay, ween, en... Por la pipa podría ir ver si hay, ween Sí, sí, eso voy a hacerlo, ween Cerca Me asusté, ween, había una partícula justo... adelante, ween, le va a ver si hay personas corriendo por el cerro, ween Jajaja El auto, el auto fantasma de... de San Andreas Jajaja Jajaja Vamos a tener que avanzar Ahí volvió el internet, ween El internet, tu teléfono, ween Es que, lo que pasa, pelado, es que mi internet es anti cajones, pregúntale a Fernando Ni, vosotros El rey me dijo poblacional, jajaja Con que cara Escucho balaza Estoy escondido Ya por acá, nomás De verdad los árboles Jajaja Soy malhechoros, llevo fechorías Jajaja Jajaja Que buen video Llega bro, vamos top 15, ween Bueno, bueno Ya leí lo que dijo el Dan ¿Qué dijo? Dicí esto es lo porfeado Me dijo, pero lee lo que sale arriba, pues el Dan tiene razón De que decía, para qué comentar si el pelado no lee los comentarios Yo ya lo leí No veo nada, weón, no veo ni un, weón Igual encima lo vas a cerrar para acá, weón ¿Cómo la vamos a sufrir? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué es lo que pasa? Voten por Monito Vidal Jajaja 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 Vilar con el león, Diego Vilar de Monito Vidal, fue, weón Viva el rey, viva la orden y la ley Jajaja Uh, dispararon brígido, me llegaron seco Acá están ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? En la camioneta Vamos a hacer la técnica del cebo, robar Pua, chaval Que no lo vean, weón Uh, maricón, weón ¿De dónde? ¿De dónde? Sí Solo que recarguen, sí Uh ¿De dónde? ¿De dónde? Sí Jajaja que hay una buena pata por acá, weón Vién, eh, no, no Weón, no, no, no ¡Buen con el recirado! ¡Un saludo! Vaya ¿No, vamos a grabar aquí? ¿Va un saludo? ¿Verdad? ¿Dónde está Iván? Están disparando allá de la reja Sí, sí los vi Mira, a uno así no le puede ser caso ¿Qué caso? El otro, el Seba ¿Qué dice? Que... Que dice que... Que... ¿Qué tiene de reina? Avance un poco por acá ¡Cayó, cayó, cayó! Ya lo pido con fuego Top 7, a ver No, bajaron el memo, weón Voy a tirar el bombardeo, weón Tira lo lejos, para allá, weón Lo tiré para allá, le tiré para allá No, me bajaron de una, weón Que chucha Ay, no, la que ese tío No, bueno Buena, weón No, weón pero son göra O,y, ¿Qué duese? Vi que fue haciendo oooow, weón Tenemos demasiado tiempo, weón Ya fuimos Ay, muy bonito Eso eso Buena vez pensé que íbamos a ganar, weón ¿Qué sujeta�abrido r何 Oh weón Casi Acá el tío Rainer dice Dan, ¿llevarás la PS4 para el 1H1Z1? Y el Dan dice que sí Diego, el pichulita es como el Fabio Torres pero negro Es como un guán de población pero es más fome que la rechucha Si saben quién es weón Jajajaja Puta la wea weón Jajajaja Dale vamos no más weón Dale no más weón Puta la caga weón Puta la caga weón Osea había que tirar la wea más arriba weón Pero están jugando bien Si weón Esa táctica no falla La táctica del maraco weón Si sabes weón Si weón No eran tapias garrote no 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 Esta es la patentada Diego León Ah ya Jeje Patentaban chico Huevo El viejo león Jejeje ¿No le mandaste el live al ceboleado pelado? Si Pero me dijiste que era de H1Z1, ¿no? Cuando se lo manda aparece... Esos hueones son los que más huevean Ay, ¿cuándo hay celulares en esta huea? Víjole, el comentario de Renato ¿Qué me dices, güey? Recién entré mi papá y vi el strip y le dijo, la guarda y nada, ¿es que estáis viendo así, güey? Es que el de O le da el toque Y más encima te cuenta que fue cuando estábamos leyendo tu comentario, güey Del pichulita Un saludo al papá de Renato Un saludo al papá de Renato Pero no comprenle los hijos al güey Que se suscriba Y hay mucha buen racinache, escribe el rey de puta Qué buen rey en ese mensaje Ya, cabrón, vamos a los títulos que están acá arriba, güey La única hueá que tenemos Ay, no, soy el amarillo Ay, no, soy el amarillo Amarillo, pero nunca cagón Diego ¿Qué pasó? ¿Qué opináis de que hoy día en la mañana están cayendo gotas? Jajajajaj Te agarró el porque veo, pero me arrepentí, güey Esperá, güey, le encanta ver gotas, güey Nooo Jajajajaj ¿Cuál soy tú, león? ¿El azulito? El azul del bulla Tengo un jeep, güey Ya, bueno Creo que ese es que el auto es lo fundamental, fué Es verdad, güey, que el papá del Renato está suscribido al canal del Renato y veo todos los videos ¿Por qué, güeyon? Eso me va a dar cringe, güeyon ¿Y cuándo enlazado, dice el tío Reino? Cuando andeis llorando que no tenís plata, puh, güeyon Ni PS4, tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Vivo respeto Oye, ¿qué hay viento? Ahí encontré una pistola todo cagona sin munición, güeyon ¡Ah, de nuevo! ¿Qué va? Espera, jullada, güey Espera, jullada, tu teléfono tan teracidoso, güey Ya nos vamos a la mierda, ¿no? Sí, pásame a recoger Yo estoy acá, güey ¿Qué hizo? ¿Y por qué estoy usando mochila, güeyon? ¿Quién es el que apaga las luces? El equipo debe estar acá, güey Si me matan, recuerdenme como... ¿No me recuerden? No, no, me recuerden mejor, güeyon Todo está nublado Yo voy a ver Oh, el helado, wey ¿Qué vas a hacer con el helado? ¡Pues ande, concha, está el Jeep, wey! ¿Lo dejaste allá, po, wey? No, si no está, wey Si yo me vine para acá, po, wey Sí, wey, ande Vamos a ir a una moto, wey Si perdemos ya saben aquí Al pelado, wey Le diste el comentario del Renato, va para el león ¿Qué, wey, dice? Tiene más sida que la vale guz Uy, pero fuera el, wey No sé quién es, wey Tampoco sé quién es Pero el león hincha que le está bien No, no, mejor que no Júbala, wey Ese baño me recuerda El bukake legendario No, pero es que fue verdad ese, wey No, lo dejamos Pero es así Fuera del comentario Es que esa vez ganamos o no? No sé, no me acuerdo, wey ¿La del bukake? Si Parece que sí la ganamos, po, wey No me acuerdo, wey Parece que sí, wey Que esa va fue muy buena, wey Hay mochila acá Diego Si bueno hay casca y esto Si, según el lane Si Como mierda no hay ni un auto Se me vio que esta el Memo El Memido esta calladito Memo andale un saludo a la cuca Alla esta el jeep Andale esta el jeep Se ve quemó el Minecraft No se ve el sin contenido Vamo Vamo El Memo se va para atrás Vamo Vamo por el Memo No de nuevo De nuevo el jeep Andale esta el Memito Para atrás, para atrás Oye ese tipo acaba de perder a su madre Vamo por el Vamo por el Vamo por el Eh, me suel... ¿Es de la Simpsons? Si ¿Quien lo decía? Cuando se moría la mamá del Homero Y tal, como guardaespaldas que llevaban al auto Y lo hacían correr Y lo hacían correr Vamo sube Vamo Puta el weón de la máquina Lo tienen que hacer la gran GTA cuando se iba a subir Que tienen que acelerar La gran GTA El GTA Dijeron los weón GTA Que no le pudiste decir GTA Jajaja Mira para el reino Los pájaros acá arriba weón Los pájaros Esa ojo es muy buena weón Ay nooo Vivo ¿Qué pasa? Que weón del pelado Cuidado Te iba a poner un guilado malo weón Pero ahora si voy a pedir un piso Cuidado que son ratones weón ¿Qué pasa? No, no, los ratones Vaya, los warene Que weón Supélado liado weha weón Leon sube al auto rápido weón Para que manejais tu No se ha gustado el Puta el weón se había bajado recién weón Lo caqué Ah nooo Acelera, po mierda Disparale Acelera, po Oye, bueno Pues la verdad que tengo desactivado el char de esta huella ¿Cómo lo activo? Aló, aló Uy, del reguleado, weón Acelera, po, weón Alguien tipo ladrón de Diablo 3 ¿Me escucho? Sí, sí te escucha ahí, bueno Allá va una caja, weón Maneja, maneja, maneja ¿Claro o no? Adiós, crédulos Oh, parecito, weón Oh, weón ¿Qué pasó? Parecito, que... No puedo, weón, no puedo Oh, no, 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 weón Cuidado, weón Oh, weón Que vamos afuera Es que me recoger un arma no tengo nada, weón Me viene un escopete de combate, weón ¿A quién le dijeron atrás? A todos los weones ¿Recogiste los cascos, Memo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Carlos! ¿Quieren el moto? Sí, se fueron para allá, déjalo nomás, déjalo No, esto está jugando a su juego ¡Oh, buen pobrecito! Hay una camioneta ahí Hay un auto de pago ahí Dispárate, disparate Lo cambiaron, no, el auto debe estar para acá No tengo mucha munición, bueno, así que... Con la pistola, con la pistola Oye, buen, son nuestros amigos ¿Eso no? No Ah, vienen atrás Se murió un equipo completo Fue ilegal, buen Hacele cagar el auto mismo, buen Con la pistola, no Bajaron estos maracos Ya vamos a la zona segura, ¿no? Jeje Los culias se están cajando sin munición ¿Y nosotros sin benzina? Ah, de drogo Son de Daya esas weafu Oye, car... Chucha, yo escuché a los depósitos y pensé que era verdad Esa es culiaba sin contenido ¡Chucha! Qué bien ¡Bien, México sin contenido! Jajajaja ¿Y cómo? Si dice culiaba sin contenido, wey Pero por eso, sí... De hecho sabe más de Chile que nosotros Mira, hay un guan ahí Hay no Oye Carlos Vamos, vamos, vamos Oye Carlos, ¿de qué parte de México eres? Oh güey, me pico la oreja No, ahí vamos a la caja güey, no vale la pena Una vez se pusieron una casa de más abajo Día después Ahí hay un auto Que lo vi en esa misma casa Capaz que es una moto a la caga güey Me alegraría güey No, no, a la caja No, necesitamos un vehículo güey Un transformer Mira como cambia skin Un melorio Vamos a la cajita nomás, ¿o no? No, la abrieron No, y esa no vale la pena de toda la mierda del mundo O así Ahí vienen los güeyones Ahí güeyones, cuidado Puta, se me acaban las balas justo güey Vamos a ver que voy a ir atrás, vamos a ver que voy a ir atrás Sí, se arrancaron Atrás donde dejaron las cosas, pues no sé a dónde quedaron No, subete mesmo Calma, calma, calma Sube, sube, sube Ahí están, ahí los veo Saca la granada güey ¿Qué va a ir por acá? Una escopeta No me quiero bajar o si no me van a robar la güey Recogí granada güey Cuidado Acá hay una K güey Pero necesito Una munición güey, no tengo arma ¿Alguien tiene munición de la AK güey? No, yo no Ya, vamos, no, 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 no A veces uno recoge la munición de un 6-40 Tú cuando presionas ahí, mantienes pensando en el L-1 Apretá ahí círculo, botá ahí toda la munición que es de las armas que no corresponden Sí, para que después vea ahí, por si acaso Oh, está la buraca, acá en el cerro arriba El cerro y man El cerro y man, no hay que ver la güey Hay una güey morada acá, ¿qué güey? Hay una escopeta Hay una escopeta de combates, yo también tengo esta güey Esperemos acá porque aquí no nos ven Hay una escopeta de combate Lo culiado, como están ahí atrás Creo que dispararon, bueno Creo que dispararon Oigan ʧ¿ буey como se derió a mi las campañas? Oigan, le traje un palazo Oigan, allí va un palazo A continuación, gente, por qué lado Ya digo, vamos a ir un midan o no? Nah eh Para no ir solito, digo yo Si quisiera ver un grupo de viejos culeados hablar por acá y cantar temas culeados Me iría al hogar de ancianos de Candelaria, buwen Mejor irse al hogar Genesis Pero es que esos buenos trafican rima Yo opino que le van a leer los comentarios Chucha Chucha de la onda Mira, de verdad no entiendes que me se me cae el internet Y el pati No, 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 yo soy ahorro Hay que dejar este vehículo esperado No era mi intencion Nah, si ya, ya lo dijiste No te voy a decir nada Solo porque hay respeto, ¿no? Te voy a mandar un poco puñetazo de moji Te voy a mandar un poco puñetazo de moji Puñetazo de moji, buwen Mejor unos 4 Te voy a mandar un poco ¿Qué dijiste, gay? Oye, Diego. Ájale. ¿Tú sabes qué hay entre la cruza de un toro y una naranja? Cuidado, viene un buen agarrao. No. Una toronja. ¿Tú sabes qué pasa entre la cruza de un mono y una hormiga? ¿Qué, güey? Una hormona. ¡Pero culiao, güey! Mal de lado. ¿Y tú sabes qué pasa entre la cruza entre un caballo y un burro? ¿Qué? Una mula. Y esto es verdad. Amigos míos, según el Salmo de Mateo 22.5... Y esto es verdad, güey. Tengo que agiliarme, güey. ¿Ya que el L0A? Sí, güey. Vamos por el top 20. Ya estoy listo. Hay un buen ahí. ¡Vanle lado! ¿Ya que se bajó, cagó, no más? No. No. ¡Vanle! Deja de tomar drogas, perlado. No hay que cacha, cacha, ¿no? Que no... ¡Oh, que es la buraca! ¡Ah! La que es el lío. Que no le gusta. ¡Vanle, vanle, vanle, vanle! ¡Por los 20, por los 20! ¡Por completo, los 20, los que ustedes... ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Dónde está! Oye, Cleo, que era un buen empatado, era la media manera de ganar keys, weir. Ya debió morir el rey para esta altura. Si. Y esto es verdad. Y esto es verdad. Es que el huye un gay, weir. El huye un gay, weir, ese es un tipo. Un tipazo, weir. Váquense, váquense, weir. Si, weir. Die, uno, pelado, cero. No sé qué es que es que es esta. Cuida que un guay. Una hormona, weir. Va que es un gel. Güey, nada más maté un buen. Oh no! Uh. Ahí están los güey ne. No caqué, weir. No mato el gato. I still see your shadows in my room. La 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 la... La 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 la... La 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 la... ¡Noooo! ¿Dónde saliste, güey? No sé, güey, a mí me llegaron un escopetazo seco, güey, no sé a dónde se habrá escondido el hijo de puta, güey. ¡Uy, hola, güey! ¡Mira tu seno, güey! ¡Los culiados cagó, güey! Y esto es verdad. Y esto es verdad. Así es, amigos. ¡Los huevos, güey! ¡Los huevos, güey! ¡Los huevos, güey! ¡Los huevos, güey! ¡El bordoli, esto es verdad! ¡Los huevos, güey! ¡Algún día ganarán, cabro! ¡Mándale un saludo al bordoli, Diego! Este es el mojo de stream que han hecho hasta la fecha, pero... Pero donde esta el bordón? Y ahi llego el culiado jugué Le damos los tres o le damos con grupo? Con grupo, con grupo, con grupo, estaba funcionando bien Nooo el fatal Albert Con chesumare weon Cuidado que sale con sus cagadas weon Asi es Insisto falta el Dani y mi sobrino el Perón Jajaja Que paso? Me tiraron a la gato No veis? No veis Puta es la wea weon Que medio risa esta cagada Jajaja Pelado culiado payaso Ah este pelado weon que sale con cagada weon Jajaja Que otra wea se ven por estos rumbos cabros? Me gusta el que le hacen contenido Jajaja Weon estoy a punto de terminar el plot Quedamos pasar con el Dark Souls 3 Jajaja Y esta wea que salió improvisado weon Pero no se weon En realidad hago stream de la wea que pueda weon Pronto PUBG Claro, pronto PUBG Una moda esta cagada weon Conchesumare Ruten, Ruten, mierda, Ruten Ruten, Ruten, Ruten Ruten, Ruten Ruten, Ruten No es como hacer en el play Si weon, esto va a despegar Pero Diego Bájale Esta tu amigo en vivo Cual? Hay tu gameplay Jajaja, pero es amigo del Fernando Jajaja Que paso? Diego Youtube tiene historia Si po Chicos Chicos, acaban de salir Pero la wea que estas viviendo esa cagada weon Si el weon lo ve Si lo ve we Y lo ve we Y orgulloso el weon Yo soy animatowner Y el reguleado weon Jajaja Jajaja Y el kototo weon Jajaja Y el kototo weon Vande lonchas weon Ves el comentario Mega man clasico weon Y que weon Le Nancy Le Nancy me mando a comprar Que weon Jajaja 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 El kototo tiene alzheimer Diego no lo molestis Jajajaja Jajajaja Y proximamente un GFF Quizas weon Y por que chucha no esta leyendo los comentarios Jajaja Si una moto anda a buscar al menos Dale Una moto esta weon Ya vemos Te voy a buscar weon ¿Cuál soy tu? El rosadito Que memo Mira sabes que voy a dejar que el reino se veje solo no weon ¿Por qué? De hecho Oh y este weon Mejor no voy a leer ninguno de esos comentarios Sube Call of Duty Ghost Leon Veni 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 Encime André el telepro weon Si no hay un helicóptero no voy Puta el culias si le queres subir tambien Ah Va chavales Toma Veni veni Me vas a bajar y te subes tu 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 debes Tu debes Tu debes Si Vam Muy beeeen Una pena que no has dudas Lo le hay Tranquilo Vean León Vos eres el que nos guia weon Vamos ranchito A ranchito A despacito dijo el tapia A despacito ¿Qué? Despacito, vuela, wey. Mira, van cayendo dos cajas para allá para el 300, wey. Dos pájaros. Dos pájaros, hijo del reino. Dos pájaros. Está lleno y caja, hijo. Igual que el otro día, con que nos quedamos de la risa, me voy a dejar el dan, wey. ¡Oh, qué fue! Pero era una cuestión como en inglés. No, pues, la parte del catarly. El catarly, el catarly. Mira los ratones culeados, wey. Lo he hecho en dinero, la verdad, tiro. Sí, se fue un pa' allá, ya. León, guardan algún arma buena, wey. No se han cogido ni una, wey. Subes al auto ween Sigamos Hay un ween que esta FK ween Legal Hay que sacarlo no? Aca hay un chaleco grande La serpiente del Tekken Toma Diego Ah la serpiente del Tekken Ahi estaba la wea Diego ahi te tiré el arca? Si Deja recogerla donde esta la ween Ahi esta La munición no se ween No si yo tengo ween La serpiente del Tekken Esa va a dar un dinosaurio Que onda? El Alex Estamos jugando y dijo Elige la serpiente Oh ween que nos cagamos Y la risa que no se ve Ahi se salia el ween Ahi se salia el cabotón Ahi se salia el cabotón Mira que hay un Jeep ween Lo cambiamos no? Deberi irte en el Jeep ween Ya yo voy en el Jeep Wea que era malo fatal ween Despacito dijo el sincronterio No se No se Jeje El Jeep ween está nuevo ween No se si lo vaya a cambiar No llevemos esta ween Para tirar el pinto Ya voy para donde están ween Como siempre un lobo solitario en esta wea ¡Marradie!! ¿Qué que es eso? ¡Baja! SNAP es NAF SNAP es NAF Si no se está bien Yo se agradecia al Tapio a mi curso Que se cree roban ranks ¡Chucha! Me están liando El Diego llegó a Groob Street, ¿no? El Diego llegó a Groob Street, ¿no? ¿El Diego? Sí Diego ¿Qué vas a otro lado? ¿Llegaste a Groob Street, o no? Sí, hijo Groob Street, home ¡Mira un güey! Guazú, Guazú, Guazú Guazú, Guazón Oye, recién maté un güeyón y el güeyón desapareció No, no, igual Escucha una moto, Guazú Vámonos al auto, Paco, Guazú Sí Memo Ven rápido, Guazú La baliza, loco, enciende la baliza, dice el tío Rayner No sé de qué está hablando Verdad, un memo. Que hace un chiste interno de acá del H1Z1, puhue Un chiste interno del H1Z1, mira El mayor El de la baliza, puh No sabía lo que era la baliza, ¿no? El Fernando no sabía lo que era la baliza, puhue Sí, hubo Oh, güeyón Ese va fue muy buena, güeyón Y lo peor es que el güeyón El güeyón la estaba haciendo repiola, puhue Y yo le dije Este güeyón se quedó callado porque el güeyón no sabe lo que es, puhue Porque le dijeron, pero aprende El león le dijo, pero también aprende la baliza Y el güeyón no hizo ni una güeya, puh Y dije, este güeyón se quedó callado Te apuesto que no sabís qué, güey Y murió Si, güeyón Luásted, ¿eh? Si, guásted Chu necesita Mira, ahora vienen líder Ya somos tres nodos, güeyón No, 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 no Lídeaaer No, 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 non, no, no, no campaigns ¿Pues un buen� acabado a matarnos? un buen choro yo lo voy a matar ay no se donde esta ahi viene el auto le llegue le llegue se va se va va a tener que parar facilmente si bueno recarga memo recarga hable del dinero el dinero claro oye que angeleta todavia si bueno oye tengo una pipa bueno verdad lleguele no a bueno para que se desangre no no yo tomare me marie el gordo alberto nosotros en nuestro curso teniamos al pancho el chinejón y lo jugaban con esa wea de gordo alberto que era un guendano no me acuerdo como se llamaba we yo me cagaba de la risa we es que en nuestro curso hay un personaje igual we comenzando por el dino que tipo mas feo que tipo mas feo vaya ese tipo era feo con chumpe el chumpe we es que el chumpe se quedo repitiendo que en el curso del leon ay no va a atrovertar pero esta usando el turbo con el cariperro con el cariperro y ese geography saliendo saliendo de la pieza del pelado ilegal4 pelado griga ilegal wonderfully busco un lado para generar weon es que no podiste tener historia en youtube jeje, ¿puedo subir una historia, pelado? dale hoy no tienen botiquín yo si weon, ¿te paso? dame uno ay no, pero, 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 pero hay bote uno, hay bote uno por si acaso weon pasar, eso es lo que hace el pelado cuidado, subimos un gol subimos un gol acelera weon no estoy manejando nooo, bajaron al memo weon ahora i can get you nooooo pelado, pelado pelado, pelado, pelado pelado, 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 pelado vuela alto, me mingo este es el culpo al cajón del león es muy easy weon meeeemo me dejaste morir me dejaste morir este weon este weon estaba buscando ahi no que paso? me asusté escuche un viene un weon por aca atrás si viene ahi anda escondido weon eso es por la moto negro eeeh, que arma había dejado este weon? yo tome laca weon ya, calmado es que hay munición de una aca h no se donde esta weon no tenis de la 9mm? no weon weon necesito de eso weon fue a tal vez lo daban en el boomerang quien, quien veia boomerang? ya weon, no weon el boomerang, por que me han escolido mierda? mejor el TCM el ctm el ctm viendo bonanza claro weon la familia incals los reciclados eran muy buenos la doctora quinn la doctora quinn y lo que pasa es que cuando fue al aluvion nosotros nos fuimos para Puerto Viejo y alla mi abuela tenia cable y llegaban todos los pescadores al restaurant y llegaban a la hora del muerto todos los viejos culiados a ver la doctora quinn fue weon y habia cablas y la gente se caga weon teniamos al filo que era un guatón culiado gigante y negro y que weon era sordo y era el fat alber pero aca no soy aca hay weon y esta hay vion de oreja si weon el weon esta hay vion de oreja recoge weon recoge oh tengo al maximo de granada weon pero voy a cambiar el casquito si weon ya vamos no hace tenemos de todo weon gracias a 5 personas que quedan en el live weon de nada no aguantaron caleta weon la doctora quinn la mujer la mujer doctora es la segunda mejor de acá de TSM jajaja la primera es bonanza y la familia engles y la pequeña casa es la pravera weon la pequeña casa es la pravera Fua, ya va. No, no acabas sin benzina. Oh, el buen bueno, buen. Es que no tenemos benzina, buen. Ay, no, me había dado cuenta. Este buen tiene 9 milímetros, buen. Uy, déjame robar tu traje, buen. Ahí está la munición de 9 milímetros. Ahí viene para acá, viene para acá, atento. Ay, no. Oh, que maricones, este buen tenía el lanzacohetes. Cuidado, llegan todos los hueones. El lanzacohetes. Choco de la guerra. Choco de la guerra. No, no, no. Llegaron de todos lados, boludo Corre, corre, corre NOOOOOO ¿Te mataron? Puta F en el chat Es que llegaron todos al mismo tiempo Si, se mató todo Y aparte éramos dos nomás, estamos cagados ¿Pero cuándo me dan una recompensa? Conches sonares, weón ¿Qué te pasó, weón? ¿Qué me estoy viviendo, weón? No, weón No, reguleado, weón Te van a empezar con tus cagadas, weón Ya, le damos nomás ¿De 3 o de 5? De 5 De 5 León, culiao, ¿cómo vos no invitáis a uno de tus amigos? Joder, está cagado, weón No tiene amigo Es el mismo secreto No tengo amigo Un león solitario, no? No, león solitario Como Daryl Como Daryl Como Daryl Pero ese pone gay, weón Por eso Conches sonares, weón Chucha, ¿cuánto llevan de transmisión XD? Llevamos como a 2 horas Chucha El Dan dice, yo ya me largo Ya, Dancito, weón Ojalá jugar esta buena mañana 109 minutos Te va a ser la 181 mañana, león, ¿o no? Mañana que... Si, no, a ver Mira, nunca había estado tanto tiempo sentado en un stream Dice el sin contenido Jejeje La idea es que... Si, weón, está metiendo contenido, weón Está chistosa la weón Pero la idea es que... Igual comenten, weón Oye, pero ¿verdad que él se acuerda del... El Twitter o no? Si, igual Voy a revisar Si, me apareció Mira También estaba Alf y el príncipe del rap Alf, pudo Jejeje Alf Alf Oh, ese, weón, que era weyena, weón Muy bueno, Alf Y ahí como vuelve a crecer ¡Ah, chucha! ¿Y las dos de... MacGyver? MacGyver, pudo Yo me acuerdo que yo vi a esa weón en Mega, po, weón Aguante MacGyver, es bacán Lo dan los... Los todos de los domingos, weón Y... Y los magníficos, pudo ¡Oh, weón! Exacto Los duques de Hazel Los duques de Hazel, weón Que serie es más buena, weón Con Hulk Con Hulk Con Hulk, pudo, weón JejeJ No lo cachai ¿Quién es ese? No, yo te voy a mandar un video después Es que es el meme de muero entre los gringos Y yo me cago de la risa Y uno que había cachureo en los domingos No hay mochila en esto Es que ella es la niña Caca, caca, caca Está brillando Pero por qué tu vecino está en cagón No sé, güey ¿Tu amigo, güey? No, ni funado ¿Cuál es el mejor león? El azul Sí De orgullo ¿Qué haces? Lo he escuchado, pero no sabía como se llamaba Oh, güey Yo me cago de la risa con esa cagada, güey Eso es el humor del pelado Y de acá es el Profesor Rosa De acá es el Profesor Rosa Era muy buena esa, güey Oh, güey, yo pasaba viendo esa cagada, güey Ay, güey Ahí están los Nivas Ahí están los Nivas Sí, estoy con el memo también Ahí están, puta, acá, güey Déjame mover Mírate las cajas, güey No se ve ni una, güey No se ve ni una, güey No se ve ni una, güey Vámonos nuevas, güey Ahí van las cajas, dijo el Reiner No Ay no El lo sabía, güey El lo sabía ¿Qué van los? El reino ischicó Entendó a hacer el salto, pensó como en el muro, güey Jajajaja Jajajaja Jajajajaja De ayer on West The carbon change, güey ¡GIA! Se está llagando sin batería, bueno Claro Hay que cambiarse la pila a esta, güey Werner traiganle una pendeja pa que prenda uy re pena mira el reguleado cambiamos esta wea por ese imagínate si es que este otro leon hace pedagogía y queda en el sagrado corazón nooo, te gustaría preso antes de que entre hehehe es que este weon es muy depravado me emo weon digo dice las 15 para el leon me emo weon de verla weon este weon del leon weon es un depravado weon que depravado el diseño, pero esa una foto de el haciéndolo tipo ah, que cosa? ¿Qué cosa es eso de ahí memo? Mi no, de tu recién conocí a ese... ...y yo te llamaba... ...es calumnia weón... ...no crea y todo Calumnia... ...es que esta mente no escuche... ...y habla bien... ...habla bien... ...pero le nombráis tendeja y el weón... ...habla por las cagadas weón ...el weón es enfermo Legalícelo a... No... 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 Mas..... Cagué, Cagué, Ahu UnENTSEND No... Él... No, bueno... Tenía que hacerlo... Tenia que hacerlo, tenia que hacer un bailecito, wey Wey, un paquete se pueden hablar, wey Este no vale, wey Tiene el Richard Milos La cagaron con empezar a decir eso, wey Es que concha de su madre, wey, si vos te venís muy enfermo, wey Irónicamente, wey Legalizan a las de 15 y a las plantonas que es el tío Reyna Wey Le damos nomas? Si le damos Si, wey No No Ni siquiera Ni siquiera A mí a Bobardock también lo culparon de andar con niños prácticamente menores de ¿Qué es lo que haces? Fon... ¡Uff! ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Todas pagas, güey Todas pagas Enfermo reguliado, güey Oh, y quedamos los 3, ¿no? Será, güey? Será, güey? ¿Cuándo ha sido líder vos, güey? Me tiró líder, güey Me he callado todo Me he callado todo Pero estaba dictadura, güey Claro Quería decir una wea, pero no Es respeto todavía Sí, güey Relacionado con lo que estábamos hablando recién Lo voy a amar propio Y toda la gente parada acá viendo la cagaba, güey ¡Verdad! Verdad Al coja Un espectáculo, güey El bardo dice que principal amigo abrazo y que calTO BALASO Y puso lo de Moji el culio Oh, vean Tío Line-Up 10, apúntele bien Oye, falta respeto, te guan el tío Reine-Up, weón ¿Qué pasa? Está guanando al Bardock Más respeto con mi invitado, weón Más respeto con mi invitado, weón Al menos al Bardock se lo guayen cagar Y este le regalan los League 4, weón Ilegal, weón Y tiene buen partner Aquí hay un chip, weón Hoy me hice cagar contra el suelo, weón Está igual que el pelado cuando decía que no comía papas en Minecraft porque era... porque no le gustaban No, a ver que el pelado es más guaya, weón No, a ver que el pelado es más guaya, weón Maldad Escucha el actorito, weón, pero no se anda Ahora si leí los comentarios suena raro lo que dijo el Reine ¿Por qué? Cuidado, vienen unos guanes, vienen unos guanes El compañero lo dejó solo, weón El compañero lo dejó solo, weón Está ahí metido ¡Cubre! ¡Revíelo! ¡Revíelo! ¡Yo te cubro! ¡Revíelo! ¡Revíelo! ¡Nooo! ¡Murí el nuevo! ¡Murí el nuevo, tío! ¡Corre! ¡Muy el nuevo, tío! ¡Corre! Vamos a gilear, weón Ahí está, ahí está el weón Sí, sí, llegó Aquí está, aquí está, bailé, weón Miren el que mató al Memo Pregámonos de él Se salió ¿Se conectó? Sí Uy, dejó gilearme Necesito arma Que bueno es que quedó grabado Como dicen los gringos Clip that Para que guarden esa grabación, weón Necesito esa grabación Por si te temo de win, weón Es que había que grabar venganza Venganza, necesito hasta que ha morido el Memo ¿Dónde está el asturito? Aquí está la weón Mira Un pato de yaña ¡Jajaja! Voy a gilearme, weón Oh, weón Me dolió la mandíbula de tanto reírme, weón Mira que hay mochila Mira que hay munición de una, weón De la AR, weón, así que... Sí, es la que tenía, weón Nos vamos en el tiempo, weón Chuchos No sé si Voy a ver el comentario, a ver que yo se te... Nadie, weón Weón Oye, mira, me ha matado Dos atropellando Oh, bajaron caliente, mira No, si no podí más dar atropellando La weón fue una caída de la auto, weón Ah... Se viene la moto ¿A dónde? Oh, deja de recoger el... Puta la weón Ayucha Me tengo... Uy, no, no la recogiste tú Ah, ya vale Ah, pero tú recogiste la munición, fugan No más Vale Hay mochila acá, weón Ya, weón, esa weón necesito, weón Diego ¿Qué pasó? Tu que... ¿Puedes decirme lo que es el Renato? A ver No Habla como los Pokémones ¿El león era Pokémon? Pero hacías igual con un reggaeton, ¿no? Te voy a decir que sí, weón Te voy a decir que sí, weón Te voy a decir que sí, weón Tengo que decir que sí, weón Awww, weón Sí, weón Qué poco, weón Que ya no son más sin igual Qué milagro que dura tanto el live Es que el Renato pidió que duran un poco más live, weón Pero en todo caso yo he dicho que esta es como la última, ya, weón Si ya han mas de 2 horas, ahi esta el autito cayo ya weon, en el 165 parece Lo viste no? Ahi esta los baños que tapa el Fernando en la UDA Ahi el 165 esta el auto weon Si es muy cagado mi amigo weon Me conocio Que no voy a tapar los baños en la UDA No voy a caer en la Uda No voy a caer en la U weon En todo caso En la casa no? Chucha Chavales Me esta liando Lo agarraron? No, no lo agarraron? Oculate weon Chucha Yo escucho alguien mas? Llega uno a Baceler o no? Mira venia un buen en moto Los quiero mucho amigos Se besan Ahora vamos a contar una canción sobre nuestra amistad Esta ahi viendo Memo? Oye cuando se salen los weones no te cuentan la muerte? No creo que no Claro no me la conto Al ultimo que me mate Si Bien merecio weon Bien merecio weon Por falta de respeto Por falta de respeto No pero yo nunca le echo el bolsito a este weon Es que fue muy bueno weon Mira llego el Komori recien Para los highlights Llego el Komori Niño el Komori Como te fue en la PSU Komori? ¿Cómo te fue en la PSU Komori? F es el fuego que hay incendio todo W es el uranio bombas No, no Wastien Womori Escucho unos balazos weon Ahi estaba el weon Ahí cayó, ahí cayó Ahí cayó, ahí cayó Uy la wea traiga weon Uy la wea traiga weon Uy la wea traiga weon Uy esa es la wea, yo quería bailarle weon No, weon ahí vienen mas weones Es que el otro se desconectó Es que con ese balo graban nuestro cometido, güey Si, no respetan Obligado a hacer la misma, güey Oh, mira Guayabal Guayabal, Inés Hay una munición Hay munición, no sé de qué, igual la recojo No, como el león Oye, güey, yo te voy a dejar botado acá No perdonas No, no te perdón No, no te perdón No, no te perdón Granada Es un sniper, güey Legal A ver, lo voy a recoger, güey Acá hay una valleta, no sé si la voy a recoger No, ya tengo una Ah, ya, vámonos No, no te perdón En el comentario, no Cuando le preguntaste Espera, güey Voy a leerlo en el comentario Dale Cuando preguntaste a la cuestión de la PSU Puso Lenguaje y Matemáticas Más fácil con este Que los ensayos que hice Y se quedaba difícil Oye tú le pudo te cagallar, güey Tú me la referencia a la excepción Andate no, andate Raper Stephen Hillenburg Hola tío Raper Legal Un gran mangaka Como te quiero mucho No te mueras nunca papá Quise decir Atencional Que? Si Renan Oye pelado Cuando salen los de primero Mira hablando los niños primero Igual que el león ¿Elante primero? Ahí pendiente, elante primero pronto El león No, yo no voy a decir nada que esta el león El león va a estar así como este Esta imagen del judio que se saco de las manos El león va a estar así como este El otro león va a estar así como este El león va a estar así como este Este es el león Mira el chiste Si es muy enfermo este El león ¿Viene el león? Si Estoy en el paraíso neón El león? Uy dos cajas Acá atrás Si el león Estamos a 20 de De gasolina Estamos a 10 10 9 Este va a chupar más que Puta la va a que chupa Te diría que si pero no se tiene Agela Agela Quiere que ajemos a tomar el té con Martín y Horacio Los chicuelos Ya weón Ya me aburreo la weón Estuvo bueno el live Ya se nos murieron Si Ivan La media mucha chocha Ya Ya cabrón Estuvo bueno ¿Algunas palabras finales? Vanlenatos Vanreinen jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja mod leon mod leon legal para la proxima leon no esta remoto acuerdense de eso mod leon ya ahi nos vemos cabro cuidensela que esten bien algún juego que me recomiende descargar alt f4 alt f4 a ver alt f4 a ver